Muy bien, y en la continuidad de nuestro programa de noticias, y lo teníamos a través de los títulos cuando iniciamos nuestro programa, dábamos cuenta que Marcelo Rubiolo, nuestro compañero por estricta prescripción médica, va a seguir trabajando, pero desde su casa. Así que ya estamos en comunicación a través de Skype. Skype, exactamente. Está desde su casa Marcelo, trabajando. Trabajando desde su casa. Marcelo Rubiolo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué haces ahí que no estás acá? Buenas Marcelo, ya me están queriendo echar, antes que venga me están queriendo echar, pero bueno. No, no, no. ¿Cómo estás Marcelo? Buenas noches Elsa, buenas noches Miguel, buenas noches a toda la gente del nordeste argentino. ¿Cómo están ustedes? Todo bien Marcelo, ¿y vos cómo andás? Todo bien, bien. Hoy aparecimos con algunos síntomas por la mañana de congestionamiento, más que nada, y por eso por ahí van a escuchar el tono de mi voz, y dolor de cabeza. Entonces, en función de la situación que estamos viviendo, consulté con el doctor Carles, inmunólogo muy conocido aquí en la ciudad de Resistencia, y precisamente por prescripción médica de él, estricta, me sugirió, en virtud de que yo padecí gripe A hace dos años, y que él justamente fue el que me salvó la vida, estuve en terapia una semana, y sumado a mis 142 kilos, que es una realidad, él considera que soy un paciente de riesgo, y por lo cual en principio me sugirió hacer un aislamiento preventivo en mi casa. Esto fue ya anoche, y por dos semanas, si la situación sigue de esta manera estaré aquí, y si no, los estaré acompañando durante un mes, y si no, seguiremos hasta fin de año. Esperemos que sea solamente por dos semanas, ¿no? Pero la situación es esta, es la concreta, es un aislamiento preventivo en virtud de la sintomatología, y bueno, de un profesional con muchos años de trayectoria aquí en Resistencia, su palabra no tiene discusión, eso me lo dijo el doctor Iliobit, muy respetado por médicos aquí de Resistencia y de la región, es un inmunólogo, epidemiólogo muy conocido, y de mucha trascendencia nacional también, participante de congresos internacionales, y él aconseja eso, o sea, si uno tiene las características de un paciente de riesgo, aunque esté sano, o medianamente sano, porque puede ser el portavoz del coronavirus, debe quedarse en su casa, debe hacer el aislamiento preventivo, y en virtud de lo que, la verdad que me costó mucho tomar la decisión, ustedes saben, la gente nos conoce, uno es un apasionado de la labor periodística, y con mucho apoyo de mi familia, de ustedes y del equipo, tomamos la decisión con Alejandro, mi hermano, de hacer este aislamiento preventivo, que es hacer los deberes en el marco de esta situación de pandemia que estamos viviendo, lo que predicamos de alguna manera en la televisión, tiene que ser conducido en los hechos, y bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Marcelo, bueno, vos hablás un poco del doctor Carles, particularmente lo conozco, y una persona con una gran capacidad, en lo que tiene que ver con su trabajo profesional, pero vos hablabas un poco al comienzo, acerca de que en algún momento padeciste la gripe A, digamos, ¿cómo se puede relacionar o compatibilizar la cuestión de la gripe A con el coronavirus, en relación al peligro que ello conlleva? Bueno, me lo explicaba muy bien el doctor Carles, hoy en la mañana hablamos como 30 minutos, y también con otros médicos, para que la gente lo entienda, es un familiar directo del COVID-19, es decir, uno tiene que saber y respetar que ha pasado por una situación así de salud, y que este COVID-19 es del que menos sabemos, y es de una cepa del virus, según nos explicaban los profesionales, que está continuamente en evolución, por eso en algunas publicaciones se dice que no se contacta a través de la superficie, sino que se contagia justamente a través del contacto humano, o a través de la relación con la gente, por eso se pide el distanciamiento, pero es lo que sabemos, en concreto, como bien lo decía este amigo profesional, a quien le agradezco muchísimo, y además él sabe el respeto que tengo por su prestigio y su trayectoria, en este momento, la única vacuna que tenemos contra el coronavirus es la prevención, y la prevención tiene que empezar por casa, es lo único que tenemos, después tenemos medicamentos que pueden ser otorgados como para paliar la situación, y en caso de emergencia, los respiradores, pero no hay una vacuna contra el coronavirus, y la vacuna es la prevención, y debemos hacerla. Hablabas de una serie de síntomas que tuviste, ¿persisten esos síntomas ahora? De dolor de cabeza y demás. Sí, está, sí. Y un poco de congestión. Congestionamiento nasal, glucosidad en la nariz, ando con los pañuelitos de papeles, y después dolor de cabeza, no tengo tos, no tengo fiebre, que eso sí, ante el síntoma que tenga de fiebre, inmediatamente me voy a comunicar con el doctor, y esto es bueno por ahí decirle a la gente, por la experiencia personal, tratar de tener cautela, si no está en un caso de gravedad, y consultar con el médico amigo, volvamos a lo que éramos en los pueblos, o lo que éramos hace unos años en las ciudades, el médico de cabecera, es el único que nos puede dar la respuesta correcta, o lo más acertada posible, porque conoce nuestra historia clínica, que no la conoce el gobernador, no la conoce la ministra de salud, o no la conoce quizás el director de un hospital, o de un centro de salud, así que hay que ir al médico de confianza, como cuando uno tiene un problema legal, o una demanda judicial, va a su abogado de confianza, en este caso lo recomendable, es ir al médico de confianza. Bueno, entonces 14 días más o menos, ¿qué va a ser Marcelo Rubiolo en 14 días? Vamos a seguir el contacto diario, a través de este medio, y cómo lo estás organizando, ya lo asimilaste mentalmente, y cómo lo vas manejando a eso. Bueno, creo que tiene que ver con el grado de responsabilidad social que todos debemos tener, cuando arrancamos el noticiero este año, hablé con el amigo Julio Weisman, él arrancó prácticamente su programa en febrero, desde su casa, y él me venía recomendando esto, él me decía, vos tenés que hacer el programa desde tu casa, me decía varias veces, me dijo Julito, esto no es para superhéroes, ni es para medallas, es una cuestión de salud, es una cuestión de prevención. La verdad que en un primer momento, en un primer momento, por supuesto, estuvimos ahí en el noticiero, y es nuestro lugar de trabajo, a ver, sería, digamos, uno de nuestros lugares de trabajo, porque continuamente, en esta actividad, estamos prácticamente full time, y más en el marco de esta pandemia, ahora me toca participar, digamos, con ustedes del noticiero, pero somos un equipo, ya lo dice el eslogan, todas las caras de la noticia, hay un equipo de muchos años, hay un respaldo de 20 años de trabajo, 55 años de historia, y nadie es imprescindible, nosotros vamos a hacer de aquí, el aporte que venimos haciendo, tratando, por supuesto, de no ser tan molestos, pero en definitiva, esto es así, uno, las empresas y los medios, trascienden a las personas. Marcelo, es tan importante, la prevención en estos tiempos, nunca es bueno enfermarse, y yo siempre digo, que nunca es bueno enfermarse, y menos en estos tiempos, así que la cuestión de la prevención, sabemos que la salud pública, está atravesando un momento muy particular, en ese sentido, y por eso hay que tener, hay que tomar todas las precauciones necesarias, para evitar cualquier tipo de inconveniente, en la salud. Absolutamente, fíjate Miguel, que hoy estuve hablando, con un amigo periodista, de Cadena 3, de Córdoba, Córdoba estaba, en tercer lugar, en la cantidad de contagios, es decir, ocupaba el lugar, que hoy está ocupando Chaco, Córdoba tenía más casos, cuando Córdoba, tenía más casos que nosotros, tuvo un brote, precisamente en un barrio, de la capital, y volvió a fase 1, no sé si ustedes recuerdan, que aquí existía, esa posibilidad, que la había pedido, el intendente Gustavo Martínez, y también la intendenta, de Barranqueras, pero después, hubo una reunión, con los intendentes, de Gran Resistencia, y se llegó a la cuarentena, inteligente, pero en definitiva, y en esto, quiero que la gente, lo tome, con mucho tacto, y sobre todo, los profesionales, con profundo respeto, lo que, yo no voy a hablar de medicina, porque no soy médico, lo que miro, son las estadísticas, hoy Córdoba, tiene 5 contagios, y nosotros aquí, en el Chaco, tenemos 45, y Córdoba, no sé si llegan, los 500 casos, y aquí, en el Chaco, estamos orillando, los 1200, y se prevé, 2000 casos, para las próximas, dos semanas, en Córdoba, se habla de una proyección, de 600 casos, para las próximas, dos semanas, según me dijo, este amigo periodista, de Cadena 3, entonces, más allá, de, el trabajo, de las autoridades, y de que creo, que a partir de la visita, del jefe de gabinete, las cosas, se están haciendo, mucho mejor, aquí en el Chaco, de hecho, hay un equipo, de gente de Buenos Aires, trabajando, este, a la par, de los representantes, del Ministerio de Salud, independiente, de eso, y que es muy bueno, y que creo que, hace una semana, recién se están haciendo, las cosas, como corresponden, en mi humilde opinión, personal, las estadísticas, hablan por sí solas, hoy nosotros, 64, 65 muertos, y Córdoba, nos llega a 30, con una diferencia, que Chaco, tiene menos de un millón, y medio de habitantes, y Córdoba, tiene tres millones, y medio de habitantes, si nosotros, tomamos la tasa, la tasa, de mortalidad, o de letalidad, estamos hablando, en el mundo, de un 3, o un 4%, que es quizás, lo que hoy, tenga Córdoba, el Chaco, tiene el 10%, de los muertos, de la República Argentina, lo cual, es un número, muy, pero muy complejo, y la situación, a lo mejor, no le gusta a la gente, que uno le diga, pero es grave, es muy delicada, hay que reiterarlo, es muy delicada, es muy delicada, es muy grave, haces mención, a Córdoba, pero Marcelo, estamos cerca, de Corrientes, Corrientes, quedó en 80 casos, creo, 81, 97 casos, 97 casos, y ninguna persona, que ha fallecido, evidentemente, la estrategia, que realizó, llevó adelante, la provincia de Corrientes, es un abismo, con respecto, a lo que, se realizó, aquí en la provincia, del Chaco, con, este, este, contagios, de, la circulación, comunitaria, del virus, que es, ya realmente, difícil, de detener, muy difícil, y, claro, eso, lo que me explicaban, los profesionales, hoy, hay circulación, viral, aquí, en el Chaco, y en la mayoría, de los barrios, qué quiere decir esto, que nos podemos contagiar, en una estación de servicios, nos podemos contagiar, en una cola del banco, nos podemos contagiar, comprando una Coca-Cola, en un kiosco, o cuando salimos a la vereda, y nos ponemos a hablar con alguien, no es la misma situación, que se está viviendo, en Corrientes, y esto, realmente, hay que decirlo, si es que nosotros, nos equivocamos, cuando hicimos, las críticas, al gobierno correntino, porque nos parecían, medidas antipáticas, hoy tenemos que pedir disculpas, y hacer una autocrítica, las medidas de Corrientes, fueron, las, acertadas, lo que no significa, que el gobierno del Chaco, haya querido hacer mal las cosas, creo que, ni al gobernador Capitanín, ni a la ministra de salud, se le ocurrió, se le pasó por la cabeza, más de 60 muertes, nadie lo quiere, y menos en, en un gobierno, que si bien es cierto, que es el tercer periodo de Capitanín, pero es un gobierno nuevo, con chicos que están ocupando, los ministerios de salud, que son muy jóvenes, que tienen sus capacidades, y su trayectoria, pero que no tienen experiencia, es un gabinete, que realmente, tienen muchos, puntos flacos, esto no lo dice Marcelo Rubio, lo dijo el propio gobernador Capitanín, entonces, esta es la situación, esto es lo que hoy nos toca, este es el gobierno, que debemos fortalecer, y lo que si, me llama la atención, vuelvo a decirlo, con profundo respeto, es hacer problema, donde no hay problema, hace unos días, escuchábamos los reclamos, de los médicos residentes, del hospital Perrando, hay una carta, que escribieron, dos chicos jóvenes, con 25, 26 años, profesionales, que están atendiendo, todas las emergencias, en el hospital Perrando, y la ministra, de salud, la cual me merece, este, mi respeto, en vez de preocuparse, por conseguir, dos plasmas, para hacer, una transfusión, para el médico, que está actualmente, para el doctor, Duré, que está actualmente, en estado grave, en el Perrando, está escribiendo notas, tomando represalias, con estos chicos, la verdad, hay cuestiones, que uno no la entiende, hace, recién, hace unos minutos, la veía, en el canal de cable, de la provincia, porque es un canal de cable, y la verdad, que yo decía, como están subestimando, a la gente, porque, dar una nota, en exclusiva, a un canal de cable, provincial, con el respeto, que se merecen, los canales de cable, este es un canal de cable, del gobierno, y subestimar, a canal 9, con 55 años de historia, que llega, cada uno de los barrios, donde hoy están, más complicados, y no tienen, la información, de la ministra, la verdad, que no lo entiende, nosotros, lo hemos llamado, por teléfono, se han comunicado, a los chicos, la invitamos al canal, no quiero pensar, que ella no viene, al canal 9, porque le vamos a hacer preguntas, que ella no quiere, y va, al canal, de cable, del gobierno, porque elige, las preguntas, que quiere responder, no quiero pensar eso, pero, la ministra de salud, no es exclusiva, de nadie, no es exclusiva, del canal, de cable, del gobierno, es exclusiva, de la población, del Chaco, y los habitantes, inclusive, inclusive, Marcelo, además, sí, te decía, que inclusive, en algún momento, fue difícil, charlar, con la propia, directora del hospital, Perrando, con la situación, que está viviendo, el hospital, Perrando, una situación, muy difícil, muy compleja, hay una circulación, viral, dentro del hospital, Perrando, y hay mucho temor, y hay mucho susto, hay mucha desesperación, hay mucho estrés, por parte de los profesionales, de los enfermeros, de 10 médicos, que hoy tienen que estar atendiendo, hoy había 3, porque hay 7 contagiados, claro, en un lugar, por otro lado, el hospital, llegó el equipamiento, el hospital modular, pero todavía no está abierto, esto que significa, que la, que una pastilla, del hospital, Perrando, está asignada, al coronavirus, pero está dentro del hospital, o digamos, no está aparte, como si está, en otras provincias, está bien, no llegó el equipamiento, todavía no estamos en condiciones, pero estamos con 64 muertos, y 1200 contagiados, yo no quiero criticar, a la ministra, porque hay que estar, en los zapatos de ella, además hay que vivir, de una muy buena familia, de una buena gestión, en el pediátrico, pero si el saco, te queda grande, en algún momento, hay que renunciar, y si no es por el saco, si tenés un poco, de dignidad, uno si no puede, tiene que decir, bueno, hasta acá llegué, y no puedo, y, y no por eso, este, hacer problemas, tomar represalias, y cuestionar, a la gente, que está tratando, de ayudarlos, en definitiva, la verdad, uno no quiere, ponerse apocalíptico, pero yo no sé, si estamos gobernados, por Napoleón, Bonaparte, o realmente, estamos todos locos, claro, bueno, esta es un poco, la situación, Marcelo, y uno, por el trabajo que realiza, lo vive constantemente, por, por contacto con la gente, por charlar con profesionales, en fin, este, esto es, un cúmulo de, de cosas, que lamentablemente, por ahí va agravando la situación, y nos esperan, dos semanas, bravas, bravas, en ese sentido, sí, 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 eso, eso es lo que más, tiene que tomar conciencia, la gente, claro, mire, a mí no me gusta, o sea, me gusta estar en casa, estoy aquí en mi oficina, en mi escritorio, donde escribo, donde estudio, donde leo, este, cuando uno puede, o sobre todo, los fines de semana, pero quizás, este, hay que pensar, este, de manera, egoísta en la familia, y decir, me quedo en casa, y consulto con el médico, y trato de respetar, la cuarentena, y cuidarme yo, porque si no me cuido yo, y cuando digo yo, me estoy refiriendo a la gente, ¿quién lo va a hacer por mí? Fíjese ustedes, que uno de los barrios, que está trabajando mejor, es el barrio de Merenciano, Sena, hace tres semanas, nosotros planteábamos, que, eh, había ciertas cuestiones, que nos habían molestado de Merenciano, que, creo que las tomó bien, a las críticas que le hicimos, y fíjese ustedes, que él se puso al mando, de la situación, eh, y está hablando con los vecinos, y está trabajando como dirigente social, y está tratando de que el virus no se prolifere en su barrio, cuando por otro lado tenemos gente, que en plena pandemia, sale a hacer piquetes, por eso digo, estamos todos locos, eh, o, o realmente en qué momento llegamos a esta situación, pero, tomemos conciencia que si nosotros no nos cuidamos, eh, nadie lo va a hacer por nosotros mejor que nosotros, aunque, aunque suene a redundante. Exacto, así es, así es, y no, y, y ya teniendo, este, conocimiento de cuál es la situación, por la cual estamos atravesando, Marcelo, ni siquiera creo yo, que deberían, estar expuestos los policías, de manera permanente, en la calle, si somos adultos, ya somos adultos, los policías tendrían que, bueno, realizar control, pero exponer los ocho, diez horas permanentemente en la calle, porque parece que, como habitantes somos niños, que necesitamos que venga un papá, o una autoridad, hacernos cumplir lo que sabemos, que hay determinados días para salir, hay tareas esenciales que tienen una autorización para salir, las patentes se deben respetar, no tiene que estar la policía detrás nuestro, para que cumplamos con lo que tenemos que cumplir, porque si no todo esto sigue avanzando, y es cierto, depende de cada uno de nosotros, nosotros tenemos que cuidarnos, de no llevar el virus, de no contagiar, de no contagiarnos, de lavarnos, de respetar el aseo, el distanciamiento, y demás, y sentido común, y tener un poco de sentido común. Absolutamente, mire, a mí, Elsa, me gustaría estar, estas dos semanas de cuarentena, de aislamiento, en Paso de la Patria, o en Coronel de Ugrati, comiendo asado con los amigos, con mis amigos, o en general Pinedo, me gustaría, pero si tengo responsabilidad, y si uno habla en la televisión, de lo que debería hacerse, y hago lo contrario, realmente, estoy yendo, en contra mí, y en contra de la sociedad, y creo que eso, lo tenemos que poner en debate, y no tienen que ser, mal interpretadas, las críticas, hoy hay una opinión, del médico Omar Di Santo, Chicho Di Santo, jefe de terapia, del sanatorio Francioli, hace más de 20 años, donde habla, sobre las situaciones, sobre la falta de infraestructura, sobre la falta de inversión en salud, sobre la falta de política sanitaria, sobre la falta de insumos hospitalarios, que se venía teniendo, justamente, en los últimos años, y que llevaron a esta situación, e hicieron, el combo de la tormenta perfecta, como él lo dice en su artículo, hay que tomarlo con atención, puede haber cosas, que no coincida, con el doctor Di Santo, o puede haber, o puede haber cuestiones, que coincida, quizás en un 90%, pero lo que sí, no puedo dejar de respetar, la opinión, del doctor Di Santo, que está hace 20 años, en el sanatorio Francioli, fíjense ustedes que, el gobernador Capitanich, habla de un comité de expertos, yo no conozco el nombre, de ningún médico, todavía del comité de expertos, veo en Buenos Aires, los nombres del comité de expertos, de Alberto Fernández, a mí me gustaría, que Capitanich, nos muestre, mañana, su comité de expertos, todos sentados, 4, 5, 6, para ver quiénes son, si está el doctor Ingiobi, si está el, el epidemiólogo muy conocido, su señora, si está el doctor Carles, si está el, el doctor Picón, por ejemplo, el doctor Picón, son, dos médicos, de amplia trayectoria, aquí en la ciudad de resistencia, tienen que ser fuente, de consulta permanente, tienen, miles de chicos, chaqueños salvados, el doctor Hugo Ságer, por ejemplo, bueno, me imagino que hablará más, con el doctor Hugo Ságer, a quien también, quien también, merece mi respeto, pero, no conozco, el nombre de ningún médico, del comité de expertos, si por ahí, pueden informar al canal, sería bueno, nosotros a la medianoche, lo informamos, y así la gente también, va tomando confianza, de que las decisiones, que se van tomando, fueron tomadas, con gente experta, con gente que se conoce, hay mucha gente, que está en la primera línea, que tiene mucha experiencia, en todo esto, Marcelo, pero volviendo un poco, al tema de la, de la prevención de cada uno, y la responsabilidad de cada uno, nosotros no somos ejemplo de nada, en ese sentido, por, por, por tomarlo de alguna forma, como ejemplo, en sí, pero, para que la gente entienda, o una infidencia que tenemos, hoy, digamos, todo lo que estamos acá, por lo menos en, en cámara, hemos consultado a nuestros médicos, de cabecera, ¿qué hacíamos? Para que la gente sepa, cómo es la gravedad, o cuál es la gravedad de la situación, y qué es lo que se viene, en ese sentido, entonces, para que la gente entienda, cómo uno tiene que cuidarse, nosotros, acá, en el canal, nos estamos cuidando, y hoy hicimos consultas médicas, para ver qué hacíamos. Exactamente, exactamente, ustedes lo decían, no hay mejor, que un médico, de confianza, o sea, que un médico, de cabecera, el gobernador, es contador, es economista, él no puede ser, periodista del canal de cable, de la provincia, no puede ser, ministro de educación, no puede ser, publicista, no puede ser, epidemiólogo, él puede ser, gobernador, de la provincia. Perfecto, Clarita, Marcelo. Sí, exactamente, siempre, en las conferencias, de prensa, que se fueron, este, distanciando cada vez más, cuando uno más necesita de la información, nos ha costado mucho tener la información certera, de la evolución, de los casos, lamentablemente, de los fallecimientos, recuerdan ustedes, este, en la primera etapa, de toda esta situación, este, las informaciones falsas, sobre fallecimientos, que no, que no se daban, y el doble trabajo para poder corroborar y chequear toda la información, porque no había, en este momento de, es un momento extraordinario, pero no había, entonces, es un momento extraordinario, las acciones deben ser extraordinarias, las acciones tienen que ser también de esa manera, para evitar la noticia falsa, para evitar que la gente se asuste, para evitar que la gente diga, pero por qué, qué pasa, los testeos, qué pasa con los testeos, por qué no se hacen los testeos, por qué no se hace el seguimiento, no hubo, es cierto, todo se tuvo que improvisar, volver atrás, no creo que esté mal, porque si, si volvés atrás para poder arreglar las cosas, lo hizo Córdoba, y lo volvió, y lo hizo muy bien, porque esto es nuevo, todo el mundo se ha equivocado, todo el mundo, porque la información también, de la OMS, no fue de la mejor, pero, este, bueno, facilitar la posibilidad, de que los medios de comunicación, tengan el acceso, a personas que nos puedan explicar, de la mejor manera posible, todo lo que está pasando, una televidente, cambiando, o agregando, un comentario, con respecto a esto, de que tenemos que cuidarnos, hace unas 15 días atrás, una movilización de médicos, que fue prácticamente, impedida, de poder transitar, por las fuerzas policiales, hoy, 300 personas movilizaron, se movilizaron, dirigentes sociales, dirigentes que piensan en ellos, una televidente, y no en su gente, no tuvieron ningún problema, para movilizarse, entonces, por eso, y la situación de los médicos, disculpame, Marcelo, la situación de los médicos, en el reclamo, que están haciendo, a, ¿cuántos? 80 días, que estamos en aislamiento, 80 días, desde el 11 de marzo, a hoy, que está declarada la pandemia, a nivel mundial, que hoy, un médico, esté reclamando, porque no tiene las herramientas, para defenderse, contra el virus, me parece una barbaridad, el aislamiento, la cuarentena, quedémonos en casa, era para poder nutrir, y fortalecer, el sistema sanitario, ¿qué pasó? En estos 80 días, que no se trabajó. Claro, porque, ahora, si bien, estaba leyendo, recién en un medio nacional, y no descartan, que el conurbano, o el AMBA, como le llaman ahora, a partir de este nuevo gobierno, pueda volver a fase 1, el mismo gobernador Valdés, lo dijo, que ellos flexibilizaban las medidas, pero que si en algún momento, tenían que volver a fase 1, fase 2, volverían, en algunos lugares del mundo, se volvió a fase 1. Eso lo anunció el presidente hoy, Marcelo. Nosotros no somos médicos, pero, no hay que tener temor, a escuchar a la gente, y a escuchar a los que saben, a escuchar a los profesionales, inclusive nosotros tratamos acá, de manejarnos, de puntitas de pie, y tratando de, crear conciencia en la gente, con lo que nosotros podemos comunicar, porque si en realidad, nosotros comunicaríamos, todo lo que sabemos, quizá la gente le daría ganas, de apagar la televisión. Seguro. Perfecto. Así es. Excelente, Marcelo. Me imagino que te vamos a tener, todos los días, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto, nosotros estamos trabajando, y, bueno, usted está en estado, Miguel. Bueno. Usted está en estado. ¿Cuánto pesa usted, Miguel? Estoy pesando en estos momentos, 80 kilos. Pero, qué envidiable, casi lo doble, yo tengo 142. Faltan 20 kilos, para tener el doble sube. Mire, lo que yo siempre digo, Marcelo, siempre que usted lo digo al aire, ni usted es tan malo, ni yo soy tan bueno. Como para que la gente vaya sabiendo. Es más, yo soy más bueno que usted. Absolutamente, de acuerdo. Se piropean. Bueno, siguen con los piropean, no hay problema. ¿Usted cuánto pesa, Elsa? Y Elsa es más mala que nosotros dos. Y yo creo que 67, 67, 68 kilos tengo yo. No, usted es una dama, usted es una señorita. Y bueno, pero está, está, está acorde a la, a la edad y a, sí. Acorde a la edad y a la, a la altura. Está bien. Está perfecto. Usted es una, usted es un, 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 un ejemplo de buena alimentación. Uno no. Vos te das todos los gustos. Te das todos los gustos. Bueno, sí, está bien. Sí, bueno, es así. No es para tanto, tampoco. No es para tanto. No es para tanto. hay que, es por eso. O sea, uno lo trata de tomarlo con humor, pero hoy la gente tiene que entenderlo. Hablábamos, hoy a la tarde, con Marcelo Insaldales, que también consultor a su médico, y es muy probable que ya desde mañana, uno también salga desde su casa. Uno tiene que, que ser, este, consecuente con las ideas, y ser realista. Este, es así. Uno ya tiene, yo tengo 48 años y 142 kilos, y no voy a bajar 20 o 30 kilos en una semana. Entonces, hay que tratar de ser realista. Después, mañana tendremos tiempo de hacer dietas, y tratar de hacer un tratamiento, como en algún momento lo hemos hecho, y hemos bajado, este, de peso. Pero, pero hoy hay que ser realista y pensar en la situación que estamos hoy, y la medida que tenemos que tomar, porque tenemos que cuidarnos. Esto es lo que tenemos, Marcelo, y bueno, en base a eso hay que, que seguir trabajando. Exactamente. Le mando, le mando saludos del doctor Arrieta, este, Rubiolón. Bueno, un gran abrazo. Hablando de, hablando de gente. Otro hombre, otro hombre que tiene una figura, envidia, pero, pero Arrieta está demasiado, flaco ese chico no come, hay que, hay que alimentarlo un poco. Es un galán de cine. Es un galán de cine. Marcelo, justo estamos hablando de gente mala, y mandó saludos a Arrieta. Bueno, Marcelo, vamos a seguir entonces, estos contactos, haciendo una reflexión en torno a la situación de nuestra provincia, y recomendar a la gente la lectura de esa carta de reflexión del doctor Di Santo. Absolutamente. Está en diario21.tv, así que, para leerla, para leerla, es absolutamente recomendable. Como una colega de él, una doctora dijo, cómo duele este michaco, cómo duele leer que pasen esas cosas. Así que sí, muy recomendable. Para tener una visión de cuál es la realidad, y buscar que aquellas personas que tienen en su poder, porque tienen el poder, nosotros no lo tenemos, ellos tienen el poder, puedan, y enderezar un poquitito el camino, digamos, ¿no? Enderezar el camino. Absolutamente. Y el compromiso de la gente. Y el compromiso de la gente. Así es. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias, Elsa, muchas gracias, Miguel. Saludos a la familia. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias a todos por el equipo, porque somos una familia, son 100 personas, son 100 familias, y uno se siente más que contenido y respaldado, y mañana nos volvemos a reencontrar. Pero, por supuesto, a las 20 en punto, ¿le parece, Rubio, lo amplio? Absolutamente. Cuando ustedes lo digan, yo estoy acá a las 24 horas. Ah, y a la medianoche también me dicen que lo quieren. Se pone celoso, Nuria Guido, Marcelo. Se pone celoso. Cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Un gran abrazo. Un gran abrazo de corazón. Un gran abrazo grande, Marcelo. Muy bien, Marcelo Rubio, entonces, haciendo un pantallazo de lo que se está viviendo, esperemos que la gente, como decíamos, tome conciencia de lo que se está viviendo y tome conciencia de lo que se viene, particularmente, para que se cuide. Hay que cuidarse. Y debemos cuidarnos, y mucho.